Muchas veces, la tristeza, el dolor y la soledad vienen a tu vida, y te hacen sentir solo en este mundo. Pero hay alguien que escucha el dolor de tu corazón, que te ayuda a seguir adelante, que te tiende su mano y sufre en tu lugar. Él es el amigo que nunca va, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es Jesucristo y te ama.